En algunos núcleos de la isla canaria de la Gomera, situados entre Alojera, Tazo y Epina, se extienden unas grandes plantaciones de palmeras de las que se obtiene el huarapo. De todo el archipiélago canario, esta práctica de extracción de la savia de las palmeras ha pervivido en esta zona durante muchos siglos, desde antes de la conquista. En Cubaba, Manuel Cruz Felipe es un gran especialista que se ha dedicado desde los 14 años a subir a las altas copas de las palmeras para sangrarle su rico jugo. Pero aquí no hay quien aguante las palmas, curando como yo. Porque yo no sé si será la angustia de sacárselo pronto. Yo me gusta ir sacándolo despacio. Que en vez de haber 8 litros aguados, que sean 4 y dulce. Y la palma con más salud, se cría. Y una palma es mala de matar y al mismo tiempo buena de matar. Una palma esa pega a soltar el huarapurruín y usted la sigue curando. No se tarda un mes para quedar la penca toda seca. Y a los dos meses está toda escuyuntada, racha y todo, se muere. La llamamos nosotros palmas borrachas. Se emborrachó. Hay que poner la vasija para recoger lo que va a manar. Cada día, al atardecer, después de afilar el viejo formón que heredó de su suegro, Manuel coloca los cubos en las copas de las palmeras, justo debajo de la salida que ya tiene preparada para el huarapo y luego sube a cada una de ellas para curarlas. ¿Qué es hasta allá? Curar o espalmar consiste en quitarle una capa llamada palmito, como dice Manuel, tan fina como el canto de una peseta, para que salga la savia del árbol llamada huarapo. Este trabajo debe hacerlo con el fresco del atardecer para que el líquido esté manando durante toda la noche y poder recogerlo a la mañana siguiente antes de que el calor lo estropee. Cuando Manuel termina de curar una palmera, la tapa con hojas para protegerla. Gota a gota quedará recogida en un cubo la savia o huarapo de sabor vegetal y excelentes propiedades digestivas. La pieza se la pongo porque si no el ratón se come el cogollo. Para no tener que bajar y subir a cada una de las palmeras, Manuel ha unido con ramas aquellas que tienen sus copas más cercanas y así puede pasar de una a otra por encima. El riesgo siempre está presente y son muchos los guaraperos que han fallecido o han sufrido heridas de consideración al caer desde lo más alto de una palmera. ¡Si no va la compañía! El trabajo de curar la palmera supone quitar la fina capa que se ha secado con el calor del día y que impide la salida del huarapo. A pesar de la herida hecha en el árbol, el cogollo empieza a salir y Manuel lo respeta para dejar descansar esa palmera entre 5 y 7 años. Y ahora el cogollo, esto no se cura, se cura esto al reoro. Al anochecer, el guarapero ya tiene curadas todas las palmeras y ahora solo queda dejar trabajar a la naturaleza y que la rica sabia gotee durante toda la noche. Desde febrero hasta junio es el mejor tiempo para la zafra o recogida del huarapo y su cantidad y calidad dependerán de que el régimen de lluvias sea favorable. Sin un lespalme, uno en el cogollo, hay muchos que no les dura sino 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo, lo menos que me suelen durar, 7, 8, 9 meses. ¿Me entiendes? Y sin una cabeza que tenga, sin la lluvia que venga, porque ahora entra una sequía que no hay agua para regar ahí y hay que dejarlas, se puede decir que entre un mes más curarlas y dejarlas. ¿Comprende? Porque si uno la sigue curando, la mata. No es que no hay de donde humedad, de donde chupara. Porque el agua es quien, el alimento de ella, para poder crecer el cogollo y producir ella. Antes de que salga el sol, Manuel revisa todas aquellas palmeras que tiene en proceso de producción para recoger el huarapo que hayan rezumado durante la noche. La propia humedad o alguna inoportuna tormenta hace aumentar a veces el volumen de la producción sin afectar a su calidad, pues cuando se hierva el huarapo, el agua se evaporará. No obstante, en algunas ocasiones, el exceso de lluvia ha obligado a tirar la producción de toda una noche. Manuel sabe que para cuidar bien las palmeras y obtener un óptimo rendimiento, es preferible extraer poco huarapo diario, pero de calidad. Ahora, si usted tiene el cuidado de ir sacándole la producción despacio y más vale cuatro litros buenos que ocho aguados, va ganando salud para la palma, su mejor miel y menos gasto leña y todo eso sucede. Así que hay que ir despacio para poder llegar bien. El huarapo obtenido está en su punto y se puede consumir en fresco o bien conservarlo refrigerado hasta 48 horas. Cuando aumente la temperatura ambiente comenzará el proceso de fermentación y el huarapo se pondrá ácido o picón, como dicen los productores de miel de palma en la gomera, y se estropeará. Es por ello por lo que Manuel debe hervir diariamente toda la producción obtenida. En una pequeña choza situada en el palmeral, Manuel tiene instalada la caldera en la que vierte el huarapo, filtrándolo para quitarle todas las materias sólidas e impurezas que hayan caído. Tradicionalmente, el combustible utilizado para la cocción del huarapo ha sido la leña que el propio entorno ofrece al campesino. Pues esta leña es de pino. Ahora, claro, no hay carretera para traerla, pero eso que se ve enfrente, como a esa leña le dicen retama, esa leña es lo mejor que hay para cocinar. Eso tiene una potencia, el fuego de retama, con tronco de retama hace fuego ahí, y yo creo que dura hasta tres días las brasas ahí. Fuerte fuego arrecho. Cuando el fuego empieza a calentar el huarapo, Manuel se va al palmeral para realizar otras labores. Candelaria, su mujer, se va a ocupar de atender el proceso de elaboración de la miel de palma. El primer trabajo que Candelaria debe hacer es desespumar en el momento en que el huarapo empiece a hervir. Después, sólo quedará esperar pacientemente a que el agua se vaya evaporando y el volumen de líquido quede reducido a una quinta parte aproximadamente. De la palmera se aprovecha todo, desde la savia y los frutos hasta el tronco y las hojas. Estas últimas se utilizan como alimento para el ganado y para la confección de útiles de cestería. Con una sorprendente habilidad fruto de la experiencia de muchos años, nuestro amigo Manuel trepa descalzo por los ásperos troncos de las palmeras. Con su cuchillo, fuertemente atado a un palo, corta las pencas de la palmera y las va tirando al pie del árbol. La destreza que permite a Manuel moverse con soltura por el tronco de la palmera es la misma que le ha servido durante toda su vida para trepar por los riscos costeros de Cubaba y robar los huevos a las aves que allí anidaban. Para él, subir y bajar por el tronco de las palmeras es un ejercicio sencillo en el que su principal enemigo es el viento. Manuel no ha podido cortar todas las pencas que quería debido a las fuertes ráfagas de viento. No obstante, ha conseguido algunas palmas de las que va a separar la espínula situada a ambos lados del raquis o pírgano. Y es que, como todo buen campesino gomero, este guarapero sabe aprovechar todos aquellos recursos que le ofrece la naturaleza. Mientras Candelaria controla la cocción, que suele durar entre cinco y seis horas, aprovecha el tiempo para trenzar las pínulas que su marido le va suministrando. Por cuestiones de gusto personal, Candelaria mezcla la fibra verde con la blanca, obtenida de los nuevos brotes de la palmera. Candelaria aprendió de su abuela los secretos de la cestería cuando le enseñaba a fabricar todos aquellos complementos que necesitaban en las actividades del campo, como cestas, sombreros, esterillas... Mientras va tejiendo la esterilla, Candelaria controla la cocción esperando que llegue a su punto exacto, como si de un buen guiso se tratase. Ella avisa, empieza a espumar, sale una espumita roja para arreglar y después se le da el punto y ya está. Cuando el guarapo ha reducido considerablemente su volumen, Candelaria hace la prueba con el cazo para comprobar a simple vista, por su densidad y su típico color dorado, que la miel de palma está en su punto. A partir de este momento, si se pasara de fuego, la miel sería muy dulce y se pegaría al fondo. El guarapo se ha convertido en la exquisita miel de palma que, tras filtrarla con una tela, Candelaria la recoge en una cazuela para embotellarla. La miel de palma fue el alimento preferido de los indígenas gomeros que la comían con gofio y con tortas de helecho. Hoy, a pesar de las variadas posibilidades culinarias, Manuel y Candelaria la toman con pan, queso fresco, amasada con gofio y almendras, con torta de cuajada e incluso en turrón. Como ha hecho calor en estos últimos días, la miel ha salido con un exquisito punto dulce, pero más clara de lo normal. Por cuenta del calor, el calor fermenta el guarapo y después ya sale la miel blanca. Son pocas las familias de la Gomera que se dedican al cultivo de la palmera en la actualidad. Pero la selecta demanda de la miel de palma, tanto en el interior de la isla como fuera de ella, augura una revitalización de este proceso tradicional. ¡Gracias por ver el video!